Encantadora que nos va, pero nos va a hacer reír, ¿eh? Una mujer alfa. Ahí está, pero ahí la estoy viendo, ahí está, digo viendo, para quienes están mirando el programa en vivo por YouTube, por el YouTube de Comedios. ¿Cómo estás, Soledad Castro Virasoro, que estás en España? Muy bien, gracias, gracias por recibirme. Bueno, qué lindo tenerle contados, ¿dónde estás exactamente? Estoy en la región de Murcia, vivo muy cerquita de la playa, de hecho tengo el mar a 100, 200 metros, y es un lugar así muy de verano y un poco solitario en invierno, así que en esta época quedamos poquitos viviendo y es un placer, me encanta. Mira qué lindo, bueno, yo les cuento que vamos a ver en la nota siguiente el contexto de FECOBA, que es en un premio en el cual fuimos finalistas con Sole, y me encantó esto de Mujeres Alfa, lo que ella hace, que además es multifacética, y quiero que nos cuentes vos de qué se trata, y les digo por las dudas que pueden chusmear mujeresalfa.net. Pero contanos vos qué es Mujeres Alfa, de qué va esta propuesta. Bueno, la idea empezó hace 10 años y era generar un contenido, una historia 360, o sea que eso quiere decir que vos podés ir viendo esta historia a través de distintos espacios. El primero fue el libro, que ya cumple 10 años, después hay una viñeta, un cómic, y también están incluidas mis propias columnas en lugares como Clarín, hoy escribo en Revista Burak, Revista Senda, y bueno, faltaba la serie, que era un poco lo que aglutinaba todos esos contenidos, y finalmente, finalmente lo logré, que es lo que salió ahora el primero de noviembre, y entonces en esa serie tenés cuatro amigas que están hablando de la vida de sus cosas, y dentro de esos contenidos se puede ver la viñeta, se puede, el libro existe, se hace referencias a columnas, a columnas mías, entonces, digamos que se puede ver la serie y disfrutarla sin necesidad de ir recorriendo los otros espacios, pero si querés saber más, siempre hay una capa más como una cebolla que se va develando esa historia. Es muy divertido algo que pasó porque, inclusive en el premio y en muchos lados, todos dicen, uy, la serie de Netflix, que no piensa estar por ahora, no sabemos, estamos intencionando colectivamente, pero la serie está en mujeresalfa.net, y son capítulos que ahora vos nos vas a contar y detallar alguno, pero muy divertido esto porque ya es como que te fuiste a primera, estás jugando ahí, ya ascendiste a primera y no te enteraste. Sí, de verdad que es muy gracioso porque tuvimos muchísima repercusión, no sé, diario perfil, por ejemplo, asumió la capa de sección y había tres páginas del diario dedicadas a la serie. Otra cosa muy graciosa fue la revista Marie Claire, puso los favoritos del mes y está, primero mujeres alfa, segundo Taylor Swift. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pero algo está pasando, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, a ver, contanos algo, porque la gente que nos escucha dice, bueno, qué divertido esto, pero no sabe de qué se está perdiendo, o sea, ¿por qué tienen que ver? ¿Qué pasa? Yo los vi, pero contalo vos. Entonces, bueno, la gente al ver tanta exposición cree que está en Netflix. Es una serie chiquita, pero con la idea justo de que se pueda producir a gran escala. Siempre los productores te dicen que tienen los cajones llenos de ideas, decís, bueno, te estoy trayendo un contenido hecho de una forma muy independiente pero terminado. Vos, por ejemplo, las viñetas que ves en la serie, si querés comprarte la remera, entrás en la página y en nuestra página, así como están los episodios, también tenés el link para comprar merch. Hay un montón de desarrollo dentro de esto. ¿Y de qué se trata la serie? Bueno, yo siempre digo que escribo de lo que a mí me está haciendo ruido. Y lo que me pasaba en los últimos años era que veía, me considero feminista y veía dentro de determinados movimientos que se proclaman feministas, algo que a mí no me representaba para nada y que además sentía que no tenía, como que están hablando de cosas que no tenían mucho sentido. No sé, por decirte algo, el lenguaje inclusivo. Está todo bien, yo no estoy en contra del lenguaje inclusivo. A mí lo que me parece es que me parece una estupidez que estemos hablando de esto cuando no tenemos igualdad salarial, cuando no tenemos igualdad de oportunidades laborales, cuando te está diciendo la misma... Desde Naciones Unidas se están haciendo informes donde dicen que no sé cuántos... Ya me olvidé cuántos años son, pero si yo te dijera 200 años de brecha, tenemos de género por delante. Y me parecía totalmente absurdo. Es como si, no sé, se fuera a explotar una bomba y la gente dice, ah, bueno, yo te voy a dar las instrucciones para que esa bomba se desactive, pero te la voy a decir en arameo para complicarse la vida, nada más. ¿Viste? Pero no, no, no sé. Y eso, y todo lo que les estoy diciendo es como lo más leve, porque también hablemos de violencia de género, la cantidad de muerte, de violaciones, ni tampoco me voy a meter, y mucho menos en un contenido de humor, en cuestiones que estamos leyendo en los diarios con las guerras, donde las violaciones a mujeres son como una cosa más... Pasan, ni siquiera son noticias. Ni siquiera son noticias. Recién ahora, el New York Times, sacó una nota creo que ayer o hace muy poquito al respecto, porque con el tema de Israel y Hamas. Pero bueno, dentro de lo que se puede tomar con humor, que tiene que ver con un poco qué es el feminismo, qué feminismo, qué sentimos que nos representa, y también tenemos el personaje que dice, ay, yo no soy feminista ni machista, porque los extremos... A ver, ser que soy feminista quiere decir que quiero los mismos derechos que un hombre. Entonces, si yo digo, no soy feminista, ah, no quiero los mismos derechos que un hombre. Pagale más a él por el mismo trabajo, que está todo bien. Soy un humano clase B. Eso quiere decir cuando yo digo, no soy feminista. Entonces, creo que muchas agrupaciones, y muy asociadas a lo político, tanto en Argentina como en España, se pusieron a hablar de cosas muy estúpidas que no nos representan a las mujeres, y mucho menos a las mujeres feministas. Y entonces hace que mujeres que unas conoces, que decís, pero querida, te hiciste un negocio desde cero, sos emprendedora, independiente, sí sos feminista, no lo sabés, pero sí sos feminista. Entonces, un poco con eso se mete la serie desde un lugar de humor, donde toma también, busca, no tanto da respuestas, sino preguntas, y entonces lo que hace el humor muchas veces es poner una lupa y exagerar cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, por decirte algo, dice, no le... Mirá, algo navideño. No le tenés que escribir a Papá Noel. Porque Papá Noel no te va a traer los regalos. Porque Papá Noel es el chico del delivery. Entonces, si Papá Noel está repartiendo, si vos vas a pedir una pizza, el chico que te trae la pizza no es el dueño de la pizzería general. Entonces, dice, ¿quién está? Entonces, si Papá Noel está repartiendo regalos, ¿quién está en la fábrica? ¿Quién le paga a los duendes? ¿Quién maneja todo? Mamá Noel. Está muy bien, está muy bien. Lo tenemos acá a Jorge Pandini calladito. Y mirá que es periodista y psicólogo el tipo. Pero nada, nada. Yo creo que está pensando alguna pregunta. Está pensando... No, no, no. No, no, no. Soy un macho beta domesticado. Ahora, es interesante porque lo que decís, el humor nos permite poner una lupa para que la realidad tomemos nota y sin que nos duela tanto. Exacto. Y hace tiempo, creo que es Claudia Peiró, la periodista de Infobike, que escribió una nota respecto de esto, que como en muchos otros lugares, se levantaron bajo la bandera del feminismo, se colaron ideologías que no tienen nada que ver, que acá lo padecimos, de hacer atrocidades, digamos, en la catedral, o pintar, es decir, cosas que no tenían nada que ver realmente con el feminismo. Ahora, definime una mujer alfa desde la punta de los estiletos hasta la peineta, si querés, en España. Bueno, yo creo que uno de los grandes beneficios del feminismo es darnos cuenta que la belleza no tenés que sufrir, o sea, no tenés por qué teñirte el pelo o no, ni estar en estileto si no querés. Si querés, sí. Pero creo que lo que sí representa una mujer alfa es el liderazgo, ¿no? Como el macho alfa de la naturaleza, del que tanto se habla. Bueno, la mujer alfa es líder, no solamente puede ser independiente, etcétera, sino que es alguien que está produciendo cosas, que puede generar en otros las ganas también de hacer. Y lo que me parece la mujer líder es que la mujer, por alguna cuestión, está mucho más acostumbrada a trabajar en equipo y no tiende tanto a algo hiper piramidal. Y eso termina siendo muy beneficioso incluso en las empresas. Entonces, creo que si algo tiene la mujer alfa, tiene la fuerza, la inteligencia, el liderazgo, la formación, pero además la capacidad de trabajar en equipo. Y eso hace que lleguemos más lejos. Ya está muy demostrado. Las famosas frases de si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos en equipo, bueno, y por eso llegamos lejos. Sole, contanos un poquito, vos sos argentina, pero vivís en España. ¿Qué diferencias ves en lo que estamos conversando, en la actitud de las mujeres en España y en la Argentina? Es muy parecida. O sea, yo realmente vi acá ese mismo feminismo politizado. Quizás acá tuvieron más espacio todavía dentro de la política. y he escuchado cosas desde, digamos, de voces del supuesto Ministerio de Igualdad que realmente te quedabas azorada porque te das cuenta que es gente que no está viviendo la realidad. Entonces, una de las cosas de las cuales planteamos en la serie es que existe la feminista de guerrilla. decimos que somos las que estamos en la vida real, las que vamos a trabajar, las que tenemos jefes o emprendimiento, y la que cobra un salario por ser feminista. Entonces, claro, si yo cobro un salario por ser feminista, ya se me la loca. Y no voy a saber lo que es realmente... Voy a estar hablando probablemente del inclusivo y no voy a estar hablando de, no sé, o sacar una aplicación para que hiciéramos las mitades de las actividades en la casa. Y vos decís, bueno, pero no es cuestión de una aplicación. O sea, es más profundo. Me estás queriendo tapar el sol con un dedo. Entonces, escuchás un montón de cosas. Son muchísimas, muchísimas, pero realmente que primero generan, muchas veces, depende del discurso, genera violencia. Acá hubo una ley, la ley solo sí es sí, que básicamente, por ignorancia, hizo que muchos violadores fueran liberados antes. Y es el día de hoy que esa gente sigue diciendo que es muy importante su ley y que no hay que cambiarla. Es que no solo digo que esté mal en su totalidad, pero, o sea, estás viendo que no funciona y no podés decir, gente, me equivoqué, o esta parte hay que verla. Entonces, realmente, yo creo que incluso vi cosas peores en España que incluso en Argentina. Ahora, qué complejo, ¿no? Porque a mí me pasó textual. Para la de colectivo, de toda la vida, ¿quién sube primero? Las mujeres. ¿Sí? Entonces, había una chica, la dejó pasar y me insultó. Ah, bueno. Entonces, esas son las banderas mal levantadas que se apropian de la bandera del feminismo para llenar un relato que no tiene nada que ver. El todes, etcétera. Y la verdad es que, nada, podría haberme dicho, no, gracias, subí vos. Y punto. ¿No? Y punto. Yo también, eso, hay un montón de cuestiones al respecto, ¿no? La primera es cuántas veces nos ha pasado a las mujeres que nos dejaron pasar y nos tocaron el culo. Entonces, realmente yo no creo que esté bien lo que hizo esa chica, pero si se está quejando de un micromachismo, sí, es verdad, no, pasa vos, etcétera. Pero cuando vos te tocaron el culo, porque, para ponerte en un lugar, un poquito gráfico, digamos. Cuando vos te tocaron el culo una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, al siguiente lo insultás y el siguiente quizás no lo hizo de mala voluntad. Pero también tenemos que entender lo que venimos soportando las mujeres para reaccionar a veces de esa manera. Sí, pero ahí es interesante. Pero es incómodo para mí, porque a mí ¿en qué posición me deja? Porque si yo no dejo pasar a una mujer, digo, es una cuestión cultural y estamos de acuerdo, digamos. Entonces, tengo que ser para mí mismo un poquito descortés. Claro. Sí, yo te entiendo, entiendo que la educación que hemos recibido, porque yo tengo 45 años, también, nos lleve a que determinadas cosas se sienten desde determinado lugar. Ahora, a lo que voy, tanto en la serie como lo que siento en la vida, es que nosotros estamos hablando de que una chica te insultó y no estamos hablando de, o sea, como que veo la preocupación en eso y no en la mujer violada, en las muertas, ¿entendés? No, pero todo conviven. Es que no es una cosa, no excluye la otra. De hecho, bueno. No excluye, pero el punto está ahí. Y me resulta, yo qué sé, me resulta triste que te diga en un mundo que hay tanto, ¿no? Tanto, tanto, tanto para decir. Yo entiendo lo que me estás diciendo, me lo han dicho un montón. No, debo decir que me crió mi mamá, yo mi papá lo conocía a los 10 años, mi mamá trabajó toda su vida en un editorial, con lo cual mi matriz, digamos, es de matriarcado, ¿no? Con una abuela que a los 14 años se fue y se casó sin decir nada a los padres y que ya grande se vistió de hombre a ver si mi abuelo la engañaba en un bar. Una genia, una genia, una genia. Pero ahí tenemos un punto, lo que queda, me parece, de esta charla es que hay mucho por conversar y que este espacio de poder, hemos intercambiado ideas, vos nos contás, Jorge dice, bueno, ¿y yo qué hago? A mí, como mujer, me encanta cuando me dejan el lugar y la verdad es que no me ha pasado por suerte que me haya tocado el culo, como decís, entonces no tengo por ahí ese miedo, pero sí me han pasado otras cosas y elegí el camino de no, gracias, pasa vos, de preservarme a mí y de preservar al otro, pero porque si no, nos imponen, ¿no? O sea, a mí no me gusta. Y también si nosotros estamos diciendo que no queremos violencia, justamente no generar más violencia. Bueno, ahí va. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje y es el diálogo. Pueden hacer una remera que diga, yo no soy el que te tocó el culo y me la voy a poner en la parada del colectivo. Claro, yo no te voy a dejar pasar, pero no te voy a tocar el culo. Claro, está bueno, está bueno. Pero me ha pasado y no solamente a mí, no solamente que te toquen o que te miren o que te apoyen o sentir la respiración acá. Me pasa un montón de veces. Entonces, es horrible. Y lo que estoy tratando es, entiendo, entiendo tu posición, entiendo tu desconcierto. Nosotras las mujeres también tenemos muchas veces actitudes machistas por formación, porque venimos, o sea, toda la vida y todavía lo estamos pensando. A mí me pasa muchas veces que digo algo, digo, ¿por qué hice ese comentario? No estuvo bien. Y quizás vas y pedís disculpas. Entonces, todos estamos aprendiendo. Lo bueno, lo bueno, Soli, ya nos estamos quedando sin tiempo. Lo buenísimo es poder conversar, tener este espacio abierto, te lo abrimos para cuando quieras charlar. Y bueno, y todo lo que salió, que básicamente me quedo con eso. Todos tenemos que aprender a ser más empáticos, a entender el otro, a respetarnos y por sobre todo a que ese proceso ocurra en paz, ¿no? Con tranquilidad. Así, personas como Jorge nos pueden seguir dejando pasar, que a mí me encanta y las mujeres que no les gusta que digan, no, pasa vos, yo paso después. Sin ningún problema y ahí quedamos y así estamos todos felices. Yo voy a hacer un carterito, las que quieren que dejen pasar que se pongan a la izquierda, las que no a la derecha y estamos en paz. Es bueno, está muy bien. Estuvimos conversando y estamos despidiendo y agradeciendo el tiempo de Soledad Castro Virasoro. Pueden seguir su trabajo maravilloso, divertido y profundo en mujeresalfa.net. Un placer la charla, Soli, muchísimas gracias. Gracias. Adiós.